Música Estábamos sentados, llegó Feliciano que tiene una cara sacristán del carajo Y yo, y Perea sentado, y Perea llevó a su amiga Porque él siempre tuvo su clandestinidad bien manejada, bien chévere Y llega una monocuca y dice Ay, que no me conocen, tú sabes Y te traí una varita en la mano Y empezó a joder con la varita y Perea veía que cada vez le daba más duro Y decía, pero ella, ¿qué es lo que quiere conmigo, caballero? Espéreme aquí Y se la llevó para ahí Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Y se fueron para allá Joder, se perdió Perea, no regresó Era la esposa Él descubre que algo anormal estaba ocurriendo Porque empezó a darle más duro con la vara Porque el man seguía ahí Y la hembra que tenía ahí lo abrazaba y lo cogía Y nosotros creíamos que era una de esas monocucas vaciladoras Y era la esposa Ahí en el Veracruz con Richie Ray que lo estaban presentando Remember Time Una vez que pagaron aquí, así como hoy día de quisera Entonces todo el mundo recogió su cheque Y llega Gilberto Estor que no quería moverse El banco queda aquí a la vuelta, aquí en la 48 Entonces le pidió, le dijo al compadre Andrade Carlos Andrade Compadre, usted va para el banco Cambia sus cheques Sí, sí, ya voy a ir para el banco Y dice, bueno, ¿por qué no me hace el favor? Y me cambia el mío también Y se lo endosó Y entonces arrancó para el banco Andrade Andrade El flaco Andrade, Narigudo Cuando Andrade regresa le dice Compadre, si supieran lo que me pasó ¿Qué le pasó? Ahí en la esquina me acaban de atracar Yo cambié los dos cheques La plata suya me lo metí en este bolsillo Y la plata mía me la metí acá en este bolsillo Y el tipo me metió la mano, fue En el bolsillo donde llevaba su plato Dios sabe, le acaba de llamar el Tim Tim el bueno Que mañana se deja caer ¿Ya me entiendes? Con un chicharrón y no es de mala noticia Sí, sí, sí Aquí me dejo decir todo lo que quieras Apareció el Tim el bueno de los chicharrones El Tim el malo que ni aparezca Pues ya Marenco me dijo ¿Por qué está él aquí? Oye, después de todo Tenemos que reconocer que Satélite Ha sido una energía positiva Para todos nosotros No cabe la menor duda El que diga lo contrario Que se vaya Porque tú te acuerdas Por ejemplo, cuando llegó Gutipedio Sí, señor Cuando llegó el Tim El Tim no solo llevaba la brisa de vaina Y habrá en julio No, en julio Ni hablar de otro por ahí El más flaco No, y él sí fue Él sí fue el verdadero Protagonista de aquello Señor Álvaro, ¿puedo cogerle el teléfono? Se abre de mi hijo Se abre de mi hijo De todas maneras Este Aguera, chau Gutipedio Luz Mila Luz Mila llegó En esta segunda fase Con los ojos hondos Reconozcan Que Satélite tiene Buena Buen frente Para no decir buena espalda Ahí sí difiero con usted Porque yo cuando llegué aquí Era bonito Y no sé qué ha pasado Estoy esperando la llamada De una persona Desde Miami Que tiene que ver mucho Con un jugador Que creo que viene para el Junior Que se llama Es Jápido Parra Que viene de Grecia Y tengo contacto Con el empresario De Parra Facundo Parra Se llama él Vamos a ver si Don Álvaro Soro Que me dijo Que ya el hombre Tenía la comunicación Cómo comunicarse con nosotros Y que probablemente Iba a entrar en algunos minutos O que nosotros lo llamemos Don Álvaro Algunos datos de este jugador Empezó en Chacarita Junior Fue campeón Con Independiente De la Copa Sudamericana 2010 Estuvo en el Atalanta Y está en el Aster De Grecia ¿Cuál Atalanta? ¿Dónde estuvo Valenciano? Déjemos la idea Atalanta en Bérgamo Atalanta de Bérgamo De Bérgamo Donde viene los paisanos tuyos Ese equipo se llama Atalanta Porque Atalanta era una diosa Que desobedeció a sus padres Y por eso los dioses La condenaron A rodar eternamente Una pelota Que no se detenía ¿Y por qué? Oye por eso No, pero aquí le dicen Chacar A las que tenía La rectora de la Universidad del Atlántico Ah, sí, sí, sí Porque dicen que cuando ella Se mal sentaba Le colgaban los testículos O sea que si una persona Tiene una finca grandísima Yo puedo decir No, es tipo de Chacara Sí, sí, sí Una Chacara grande Es más, mira Y aquí en Colombia Le llamamos fundos Fíjate tú lo que ocurre Aquí en Colombia En los llanos orientales Se llaman fundos Entonces había un tipo Que tenía un fundo pequeño Llamaba el fundillo Y entonces Ahí quedó el fundillo Pero lo convirtieron En plevedad O sea que Esa terrateniente Que tiene en finca grande Puede decir Ese señor es un Chacarón Bueno, pues Tiene un gran Chacarón Eso puede decir hermano No es que él No te equivoques Tampoco Hubo unos coletos Que llegaban El césped Y iban todos prendidos Y cuando llegaron Ahí al Cementerio Universal Que es el que ofrece Unos servicios bacanos Y se fue La bóveda Dale Se fue Uno Y yo que empezaron A tirar Era el clave De la rosita Y lo tiraron En diagonal Y el cajón Se tragó Se tragó Ni salía Ni entraba más Y lo jalaba Espérate Y la gente llorando Ay déjalo Ay no Y la gente Ay guacho Y la jala Y no sale No sale Pero jala No joda Espújalo Ni entra Ni sale Y sale Y sale un coleto De atrás Ola mañe Hasta después De muertos Te trajo Ola mañe Que harta Mi llave Yo 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 Gracias por ver el video